El Instituto Peruano de Mercado de Capitales va a iniciar en estos días, vamos a tener mañana una clase demostrativa a las once y media, las personas que no nos pueden ver van a verlo en el horario de siete y media de la noche. Esta carrera que nosotros ya no lo hacemos solamente ahora, lo venimos haciendo desde el año 92, donde hemos ido ampliando cada vez la labor que hace un trader financiero, lo venimos realizando con una metodología que continuamos, lo único que ha ido es ampliando el mercado. Por ejemplo, como ustedes pueden observar, este programa de especialización de trader en bolsa, forex, criptomonedas y metaverso. O sea, cuál es la labor que debe tener la formación de una persona para que pueda desarrollar el negocio financiero en estos mercados. Bien, este programa tiene particularmente cuatro campos. Por supuesto, hay más cursos, pero principalmente estos son los campos que desarrollamos. Tenemos, este programa tiene cuatro diplomados. El diplomado de bolsa de Nueva York, para ver los activos que hay en ese mercado y cómo se transa. El mercado de diplomado de forex, el diplomado de criptomonedas y metaverso, el diplomado de bolsa de Lima. Este, mientras usted va siguiendo el programa, además va recibiendo las certificaciones de lo que está estudiando. Y al final va a tener, por supuesto, la certificación de trader. Muy bien, vamos. El que les habla, soy el director académico del programa de trader. Soy Hugo Hernández, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNI. Egresé el año 84 y desde esa época hasta la actualidad me dedico a desarrollar la educación financiera. Bueno, dentro de mi currículo, principalmente, soy el fundador del Instituto Peruano Mercado de Capitales desde el año 92, que tiene el único objetivo formar a las personas en la educación financiera. He trabajado como broker para varias corredoras en Perú y en la labor educativa me dedico desde el año 1986 a enseñar a las personas a invertir en la Bolsa de Lima. A partir del año 2007, lo que es las inversiones en la Bolsa de Nueva York. Y por supuesto, el instituto, además, con otros profesores que son exalumnos, desarrollan los cursos de Forex, Criptomonedas y otros cursos que el instituto desarrolla en forma ininterrumpida. Bien, este programa de formación de trader se forma de dos maneras. Uno, este programa tiene una duración de 300 horas. Es casi como una especie de posgrado de especialización. En el mundo presencial, este programa lo hacíamos en un año, porque son un campo muy amplio. Esta vez, con la finalidad no solamente de apurar, porque la gente necesita tener conocimiento ya y aplicarlo. Este programa tiene 300 horas, 240 horas de videocurso. Son los cursos que yo he enseñado en forma presencial, en vivo, pero son grabados. Pero no basta que ustedes aprendan con una grabación. Nosotros lo acompañamos con 60 horas de clases en vivo por Zoom. Estas clases, principalmente, se enfocan a que ustedes apliquen los conocimientos que van a aprender en la inversión con las plataformas de cada mercado. Por lo tanto, ustedes combinan los videocursos que tienen una ventaja, que ustedes pueden estudiar a su ritmo. Pueden estudiar sábado, domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y si ustedes aplican un ritmo con la conciencia que debemos aprender, ustedes lo pueden terminar, de repente, en dos meses, en tres meses. Y no estar un año, porque un año es un tiempo muy largo. Entonces, el ritmo lo ponen ustedes, disponen de toda la información. Paralelamente al estudio de los videocursos, ustedes tienen una programación semanal, donde quien les habla y los profesores que conforman esta plana, tienen una relación interactiva en vivo, para enseñarles a manejar lo que han aprendido. Y además, absorberles todas las preguntas que ustedes crean conveniente. O sea, acompañamos de clases en vivo por Zoom, que los agrupamos de acuerdo también al horario que ustedes tienen la disponibilidad. Tenemos horarios en la mañana, tenemos horarios en la noche, para la gente que trabaja, y tenemos horarios de fin de semana. Es decir, el mundo ha cambiado y la forma del servicio educativo que hacemos se acondiciona a sus posibilidades de tiempo de ustedes. Pero el conocimiento es el mismo. La manera que nosotros, como metodología, hemos venido realizando durante muchos años, y que ha tenido éxito, es que las personas que estudian, estudian la teoría normalmente, pero nunca lo han aplicado. Y eso es en general. Nuestra metodología siempre ha sido estudia y vive, practica en forma real. Para eso, nosotros tenemos la metodología que los alumnos que voluntariamente deciden, pueden armar lo que comúnmente se llama la chanchita. Entonces, nosotros formamos el fondo de inversión La Chanchita, donde todos pueden aportar, de acuerdo a su posibilidad, un dinero, este fondo, luego, en las clases vivenciales, en las clases prácticas en vivo, conjuntamente con todos los alumnos, y una plataforma real y en vivo, hacemos inversión. Claro, la inversión lo hacen ustedes, pues ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que vivir la emoción, la parte vivencial, cuando uno gana, cuando uno pierde, las noticias, cómo se interrelacionan. ¿Qué es lo que ustedes van a llevarse? Una experiencia que nunca se van a olvidar, porque cuando ustedes trabajen o quieran hacerlo de forma particular, van a hacer lo mismo. Entonces, la metodología es invierte y estudia. Es decir, paralelamente. Acá tienen la chanchita, el fondo de inversión, que como ya hemos visto como trader, lo van a aplicar en la plataforma de la Bolsa de Nueva York, en la plataforma del MetaTrader 4 de Forex, en las plataformas de criptomonedas y otros mercados, ¿no? Es decir, ustedes van a ir aprendiendo la teoría y la parte práctica y vivencial, que es algo muy interesante, porque ustedes van a llevar a la vida real lo que han aprendido. Y esto se va haciendo desde el comienzo. Segundo, muchos se preguntarán, y profesor, ¿cómo consigo los fondos? ¿De dónde saco los fondos para hacer la chanchita? ¿No? Primero, yo les recomiendo, si ustedes tienen productos en casa, televisor, algo que no lo utilicen, véndanlo, remátenlo y conviértanlo en efectivo. Ese efectivo le puede producir el activo en casa, no. Véndanlo, conviértanlo, todo lo que ustedes ya no usan, ropa, no sé. Véndanlo, véndanlo y conviértanlo a dinero. Entonces, ahí tienen, ¿no? Pero primero tienen que estar inscritos en el curso. Luego, ese dinero puede ir a la chanchita. Es una forma. Otros dirán, profesor, no tengo dinero. No se preocupen, ustedes también van a poder generarlo, ¿no? ¿Cómo lo pueden generar? Muy bien, desde el comienzo, se les va a enseñar el mundo del metaverso. Acá ustedes ven el aporte voluntario, y acá a la derecha tienen, los alumnos generan ingresos en el metaverso. ¿Cómo lo generan en el metaverso? Muy bien. Se les enseña, primero, cómo ingresar, cómo tener su avatar, y se les enseña todas las formas de generar, generar criptomonedas, que luego lo convierten a dólares. Entonces, desde que ustedes inician la clase, van a tener la oportunidad de aprender las formas de generar ingresos a través de los tokens, a través de las monedas virtuales, en los distintos mundos virtuales. Lo único que necesitan es conocimiento y estar en una PC. En vez de estar perdiendo el tiempo en otros programas, lo pueden hacer. Y mientras ustedes más desarrollen, en los mundos virtuales, una determinada actividad, en su monedero va a ir ingresando monedas, como maná, tron, y otras monedas. Y luego, ustedes lo pueden transformar a dólares en un exchange, y depositarlo en la chanchita, para ser invertido en las otras plataformas. Bien. Ahí tienen modalidades que lo van a empezar desde el inicio del curso. Muy bien. Estas clases prácticas de los fondos se van a ir realizando en los distintos mercados, como ya conversamos. Plataformas. Y ustedes mismos van a, los alumnos van a tener un comité de inversión, junto con el profesor, con el cual van a coordinar todas las inversiones que van realizando en las clases en vivo. Y va a haber un administrador de estos fondos, donde el alumno va a poder informar a todos sus compañeros cómo va la evolución. Y la va a haber una comunicación permanente para tomar las decisiones respectivas, ¿no? Muy bien. Ustedes van a comenzar a aprender, todos los inscritos. Primero, manejar las plataformas. La plataforma es como para un taxista su vehículo. Un taxista no puede hacer taxi si no sabe manejar su carro. El carro de los traders, de los taxistas traders, son las plataformas. Las plataformas nos permiten conectarnos con los mercados y poder hacer las transacciones permanentemente. El trading y otras formas de realizar operaciones. Entonces, tienen acá la plataforma MetaTrader 5 de la Bolsa de Nueva York, MetaTrader 4 para el Forex, una plataforma de Binance para las criptomonedas. Y en el mundo del metaverso no se llaman plataformas, sino se le llaman visor. Hay varios visores donde son software que nos permite ingresar a este mundo virtual. Ustedes se pueden inscribir, pueden pagarlo por módulo, Nueva York, El Diplomado, Forex, Metaverso, Criptomonedas, Bolsa de Valores de Lima y otros, ¿no? Lo pueden pagar por cada módulo 150 dólares. Pueden inscribirse e ir pagando. Pero el instituto también que desarrolla educación financiera tiene por objetivo difundir este mercado. También busca la inclusión social en la educación financiera, lo cual no hace el gobierno, lo hacemos nosotros porque nos interesa fomentar este mercado. Entonces, bajo ese esquema, lo que les costaría a ustedes pagar por cada módulo, sumando todo, 600 dólares, ustedes pueden pagar todo el programa de Trader por la mitad. Ojo que yo enseño estos programas, cada curso me vale 100 dólares en vivo, en vivo. Ustedes por 300 dólares van a tener 300 horas de enseñanza práctica, teórica y práctica. Y además aplicando la ganancia, ¿no? Está de ustedes en decidir inscribirse y comenzar a estudiar ya. Acá tienen nuestras cuentas del Interbank, cuentas donde ustedes además pueden pasar de otro banco a través del CCI. Bueno, cuando ustedes ya se inscriben, ya se inscribieron, ya sea por módulo o ya sea de un solo tiro pagando todo, inmediatamente el soporte técnico del instituto se conecta con ustedes y les da las clases online en vez de los cursos a través de una contraseña. Praseña. Ustedes se conectan a nuestro servidor y van a comenzar a estudiar el día y la hora que ustedes crean conveniente. Si se inscriben hoy, ya pueden estar estudiando en la noche, pueden estudiando en la mañana, del día siguiente, a su ritmo, ¿no? Y luego, conforme ustedes van avanzando, de acuerdo a los programas que le vamos dando, ustedes van a tener durante todas las semanas clases en vivo y también le vamos a dar el aula, le vamos a dar la contraseña para que puedan ustedes comenzar con la aplicación de este conocimiento. Paralelamente, le vamos a instalar las plataformas, las plataformas que les va a permitir primero entrenarse con dinero virtual y luego entrar a la parte real, a la parte práctica con los fondos de la chanchita o sencillamente, si no lo quieren hacer, ¿no? Y luego, van a participar dentro de lo que realizan los demás alumnos. Y además, tenemos que darle la clave para que ustedes tengan el acceso al metaverso, a nuestro mundo virtual del instituto, donde van a poder tener las aulas y ustedes pueden también estudiar en esas aulas. Por supuesto, le tenemos que crear su avatar para que ustedes puedan ingresar con su avatar y de esa manera estudiar con otros compañeros, estudiar con otras personas, poder comunicarse, poder hacer relaciones sociales con su respectivo avatar, ¿no? Acá les voy a mostrar muy rápidamente, muy rápidamente, nuestras aulas virtuales. Acá tienen ustedes este mundo de 3D. Solamente una muestra, muy rápido para que ustedes puedan ver. Y ustedes, acá tienen ya el instituto, el instituto que, con el cual ustedes pueden hacer, les vamos a enseñar cómo puede hablar su avatar, cómo pueden caminar, cómo pueden comunicarse. Y en el futuro, ustedes me van a ver enseñando, ya no así como ven ahora, sino a través de mi avatar. Y ustedes pueden caminar, pueden ingresar al aula, ¿no? Ahí tenemos el aula. Tenemos todo, tenemos todo. Ahí pueden comenzar, ahí tenemos las pizarras, ahí tenemos la pantalla para que puedan ver ustedes las clases. Acá tenemos una pizarra donde podemos ir escribiendo, ¿no? Entonces, ustedes tienen todo en este mundo virtual que ya comienzan ustedes a aprender lo que es el futuro. Acá se ve el futuro, ¿no? Muy bien, voy a continuar. Ya habrá oportunidad de mostrarles todo. Inscríbanse y ustedes van a poder disfrutar de todo esto. Muy bien, vamos a continuar para ir terminando la información. Bueno, una vez que ustedes tienen todos los canales, pueden, inscritos ya tienen los canales para poder disfrutar de este conocimiento. Luego, como verán ustedes, como toda capacitación, como toda capacitación, ustedes tienen su certificación. ¿No? Diplomado de Nueva York, de Forex, Criptomonedas, Metaverso, la Bolsa de Lima y otro. Acá están las certificaciones. El instituto, todo lo que es la parte educativa, le damos una certificación. Cuando ustedes terminen todo lo que es Bolsa de Nueva York, tienen el diplomado de Bolsa de Nueva York, el diplomado de Bolsa de Valores de Lima, el diplomado de Forex, el diplomado de Criptomonedas y Metaverso. Es decir, en el trader, ustedes van aprendiendo cada campo y tienen un diplomado. Este diplomado le permite que ustedes puedan trabajar nacional o internacionalmente. Ustedes, todo lo que enseñamos es universal. Todas estas son plataformas que se estudia mundialmente. Lo único que va a cambiar de estas plataformas es el idioma. Ustedes viajan a otro país y demuestran que pueden manejar plataformas, tienen el conocimiento como trader y pueden trabajar. Y por supuesto, además de estos cuatro diplomados, ustedes cuentan finalmente con la certificación de trader, el diploma de especialización de trader, Bolsa de Nueva York, Lima, Forex, Criptomonedas y Metaverso. Es decir, tienen cinco certificaciones, tienen cinco certificaciones para que ustedes respalden su conocimiento. Entonces, esto es la forma como nosotros desarrollamos este trader. Y acá tienen ustedes nuestra información, nuestros contactos para inscribirse o para alguna consulta que puedan realizarnos de lo que nosotros vamos a iniciar este conocimiento. Ahí tienen nuestro WhatsApp, tienen nuestra página web, ipmeguedu.p, tienen nuestro correo. Tienen toda la información, la mesa está servida. Hay que comenzar a estudiar, hay que comenzar a desarrollar actividades y para eso necesitamos el conocimiento. Muy bien, amigos, están ustedes invitados. Vamos a, para las personas que se comunican con nosotros, se inscriben. Ustedes pueden comenzar desde ya. Si ustedes ya deciden, se inscriben al curso, a este trader de especialización, inmediatamente nos comunicamos con ustedes por Zoom para instalarles los videocursos, instalarles todas las claves que permitan que ustedes ya comiencen a desarrollar. Y lo bueno es que ustedes pueden estudiar en cualquier momento. Pero eso sí, vamos a programar siempre las clases en vivo. Les invito, mañana jueves, jueves a las once y media, ¿no? Vamos a hacer, mañana jueves, es el día, a ver, sí. Bien, vamos a iniciar el diecinueve, jueves a las once y media, una clase en vivo, demostrativo. Aprovechen de inscribirse para participar. Les vamos a enviar el link, tal y cual como estamos haciendo ahora. Bienvenidos al Instituto Perano Mercado Capitales. Están invitados. Estudios, comiencen a estudiar en algo que les va a servir para toda la vida. Pueden estudiar adolescentes, jóvenes, gente de edad, profesionales, porque esto es educación financiera. Todos los necesitamos para mover nuestro dinero o para poder trabajar. Y para los que no tienen un estudio o quieren reinventarse, esto es una forma de reinventarse o buscar una carrera rápida para poder generar ingresos. Bienvenidos al Instituto Peruano de Mercado de Capitales. Gracias.